Hey, yo, man, dark hood, man, you know, man, this is real music, man, this is the focus, don't talk, yeah, real music, we're doin' it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo yontes, real music, it's music, tú sabes que lo que, en el bloque, fumando cake, real music, we buzzin' it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo yontes, real music, we're doin' it, tú sabes que lo que, en el bloque, fumando cake, most of us are real riders, fuckin' puzzle laws, real southsiders, hey, tú hails best at runnin' hide-up, fuckin' gangsters, we could do a homicide-up, we better gangsters, snap hat, do street shit, those nitches better watch your back-up, 24-7 on the blocker, sellin' rocker, workin' hard for the motherfuckin' blocker, blocker, I ain't lyin', it's time of money comin' slower, but tryin' nothin', we smokin' make your plans so purple, givin' a motherfuckin' a shit, dancin' like Steve Irwin, givin' a damn, robbin' a crib, hittin' a lick, sharein' a shit, never snitchin', we still givin' it, fuck a bitch rent, keepin' it real, sellin' the ham, gettin' the cash, fuckin' the rest, we are the best, you cannot dance, you fuckin' mess, you wanna get back, you cannot sell, I got the grams, packin' the coke, packin' the hash, packin' the broke, packin' the crack, singin' the stash, you understand, you understand? Real Music, we're doin' it, tú sabes que es lo que, en el bloque, sirviendo yonches, Real Music, exclusive, tú sabes que es lo que, en el bloque, fumando yonches, Real Music, we're doin' it, yeah! No salgo de VR, estoy aquí todo el día, vendiendo marihuana, también la cocaína, yo quiero más dinero y quiero cambiar de vida, estoy cansado de correr, de la policía, yo pienso hacerlo a lo grande y que pete esta movida, sacarlo pa' delante, sonando todo el día, en la radio, en la tele, en la casa de tu vecina, y esperando que llegue, sigo moviendo en la esquina, un coche raro se para, yo pregunto que mira, no sé si quiere comprar, o joderme la vida, la cosa está muy caliente, voy con 100 ojos encima, y en la acera de enfrente, tengo un niño que vigila, así es como te toca, lo coges o lo tiras, no te pides de nadie, hay mucho falso que chiva, yo ya sé de esa cara, que está llenita de envidia, ellos me dan la mano, pero por dentro se china, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo junkies, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo junkies, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo junkies, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo junkies, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo junkies, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el bloque, tomando junkies, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo junkies, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo junkies, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el bloque, sirviendo junkies, Real Music, we doing it, tú sabes que lo que, en el Solo en tu bloque, no te sofoca Buscando tu muero en la calle, boceando Cómo lo hacemos, no estamos ventando Controla en la calle, dormiendo, fumando Puta la cara, ya me están buscando Tú sabes que es lo que huele Fumando, ¿quién? ¿qué? Aquí en tu bloque Buscando dinero y no quiere salir Si no, no tengo pobiendo allí Si morirá, que no voy a morir Boceando en la calle, que pienso vivir Si quiere comprar, pasa tú por aquí Aquí la boceamos, tú sabes que sí Si vende mi zona, pesado de aquí Ponte los cacos y escúchala Ponte los cacos y escúchala Tú sabes que es lo que